Entonces en esta sección vamos a ver cómo es que los núcleos van decayendo en el tiempo. Por ejemplo aquí podemos tener el número de núcleos 1000 y estos pues decaen en el tiempo. Decaen a 500, 250, 125 y así van decayendo a medida que el tiempo va transcurriendo. Así que tenemos un decaimiento exponencial. Entonces ustedes recordarán que nosotros trabajamos una ecuación muy similar cuando hablamos de carga, especialmente de descarga del capacitor. Y teníamos carga en un tiempo, carga inicial, exponencial a la menos tiempo sobre RC. En este caso es exponencial a la menos lambda t. Así que la ecuación es similar, es análoga, por tanto no vamos a tener muchos problemas porque ya conocemos este tipo de ecuaciones. Entonces aquí pues lo que tenemos es el número de núcleos en el tiempo inicial, el número de núcleos en cierto tiempo t. Lambda se conoce como la constante de decaimiento y t pues es el tiempo. Ok, y el negativo es porque decrece, el número de núcleos va decreciendo. Muy bien, entonces por ejemplo queremos saber en cuánto tiempo decaería a la mitad cierto núcleo. Ok, a la mitad. Entonces podríamos escribir, este es el número de núcleos originalmente, así que después de un tiempo va a decaer a la mitad, por eso estamos poniendo en el subcero medios. Seguimos escribiendo la ecuación, menos lambda y aquí vendría el tiempo. Le estamos llamando t medios porque queremos saber o queremos indicar que este representa el tiempo en el cual este número de núcleos decae a la mitad. Ok, por eso se llama tiempo de vida media. Muy bien, entonces aquí simplificamos en el subcero, en el subcero nos queda un medio. Para poder eliminar este negativo invertimos este un medio, que nos quedaría 2 sobre 1. Y al invertir esto el exponente queda positivo, ¿verdad? Eso es simple matemática, y si queremos eliminar el exponente tenemos que multiplicar por una función inversa. Así que la función inversa a la función exponencial es logaritmo natural. Entonces aplicando logaritmo natural a ambos lados de la ecuación nos queda logaritmo de 2, aquí logaritmo de todo esto, estas dos son funciones inversas, por tanto lo que queda es lambda t medios. Y aquí quedaría logaritmo de 2 igual a lambda t medios. De aquí despejamos t medios y lambda pasa a dividir al logaritmo de 2, y nos queda de esta forma. Entonces si queremos calcular el tiempo de vida media, simplemente es dividir logaritmo de 2 entre la constante de decaimiento lambda. Y listo, ya sabemos en qué tiempo ese núcleo se va a reducir a la mitad. Por ejemplo aquí tenemos 1000, va a reducir a la mitad, a 500. Y ese tiempo pues le estamos llamando t medios. ¿Ok? Muy bien, entonces antes que se me olvide. En el siguiente decaimiento, en el siguiente t medios, no es que esto va a reducir a 0. Lo que pasa es que reduce a la mitad de este nuevo número, es decir, 250. Hasta ahí transcurrieron un t medios, dos t medios, dos tiempos de vida media. De forma similar, este 250 decae también a la mitad, ya serían tres tiempos de vida media. Muy bien, así que no vayan a pensar que si estos 1000 núcleos decaen a 500 en un año, así que en dos años pues va a decaer a 0. No, el decaimiento es exponencial. Muy bien, también vamos a definir lo que es la actividad radioactiva. Y se denota por la letra R. ¿Ok? Y esto lo que nos da es la información de la razón de decaimiento. Cuán rápido el número de nucleones va reduciendo. ¿Ok? Por eso R se define como el cambio de nucleones, es decir, en cuanto está reduciendo en el tiempo, ¿no? La razón de decaimiento. Y esto a su vez es igual a la constante de decaimiento lambda multiplicado por N, por el número de nucleones. ¿Ok? Entonces para medir la actividad tenemos algunas unidades. Por ejemplo, tenemos la unidad de Curie. Un Curie es igual a 3.7 por 10 a la 10 decaimientos por segundo. En cambio, un Vesquerel es igual a un decaimiento por segundo. Así que puede haber una relación de conversión entre estas dos unidades. Que es básicamente que un Curie es igual a 3.7 por 10 a la 10 Vesquerel es. ¿Ok? Muy bien. Pues ahí esto es solamente cuestión de unidades, no se preocupen. Bien. Vamos a entonces a trabajar esta notación, lambda por N. Y para eso vamos a regresar a nuestra ecuación anterior. Aquí. Entonces vamos a multiplicar ambos lados de esta ecuación por lambda. Por lambda y aquí también por lambda. Y lo que resulta es, pues básicamente esto. ¿Ok? Hemos multiplicado ambos lados por lambda. Muy bien. Pero ¿qué es lambda por N? La lambda por N es la actividad. ¿Ok? Esta sería la actividad a cabo de un tiempo. Y lambda por N sub cero sería la actividad inicial, ¿no? Al principio. Entonces podemos reescribir nuestra ecuación en términos de actividad. La actividad R después de un tiempo y la actividad inicial. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si queremos despejar para el tiempo, pasamos R sub cero al otro lado. Nos queda de esta forma. Queremos eliminar el exponente. Aplicamos logaritmo a ambos lados. Aquí también el logaritmo. Y listo. Logaritmo y exponente se cancelan. Son operaciones inversas. Así que solo nos quedaría menos lambda T. De aquí despejamos para T. Pasamos lambda al otro lado con su signo. Y nos queda de esta forma. ¿Ok? Entonces este sería el tiempo si queremos calcular algo en específico. Vamos a ver un ejemplo más adelante que nos va a llevar a utilizar esta ecuación. Bien. Tenemos entonces un ejercicio conceptual para ver si entendimos los conceptos. ¿Verdadero o falso? Un átomo radioactivo siempre decae después de dos vidas medias. Quiere decir que decae a cero. ¿Cierto o falso? Si tenemos un átomo que es radioactivo, nos están preguntando. ¿Ese átomo radioactivo decae a cero en dos vidas medias? No, ¿verdad? Eso resulta falso. Ya vimos que, por ejemplo, si tenemos un núcleo de mil, pues en la primera vida media decae a 500 y en la siguiente decae a 250. Así que no decae a cero. Siguiente pregunta. ¿Qué fracción de muestra radioactiva decae después de tres vidas medias? Muy bien. Vamos a hacer un dibujo para que podamos entender mejor. ¿Ok? En la primera vida media, ¿cuánto decae? Pues decae la mitad. Así que todo esto se va en la primera vida media. En la segunda vida media, de lo que quedó, decae a la mitad. ¿Ok? Y en la tercera vida media, de lo que quedó, decae a la mitad. ¿Cuánto decae? ¿Cuánto tenemos ahí? Esto podemos dividir aquí a la mitad. Este también a la mitad, para tener todas unidades iguales. Ahora sí. ¿Cuánto ha decaído? Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete octavos. De los ocho pedacitos, ha decaído siete. Suponga un decaimiento constante de una sustancia radioactiva A. A es el doble. No. Suponga que la constante de decaimiento, lambda. ¿Sí? La constante de decaimiento, lambda, para una sustancia A, dice que es el doble. Es el doble que la constante de decaimiento para una sustancia B. Si la sustancia B tiene una vida media de cuatro horas, cuatro horas, ¿cuánto es el tiempo de vida media para la sustancia A? ¿Será ocho horas, será cuatro horas o dos horas? Bueno, voy a empezar preguntándoles cuál decae más rápido. ¿La sustancia A o la sustancia B? Bueno, la respuesta está aquí. Dice que la constante de decaimiento para A es el doble que la constante de decaimiento para B. Es decir, decae más rápido. La sustancia A decae más rápido. Por tanto, se va a acabar más rápido. Eso implica que su tiempo de vida media va a ser menor. Debe ser la mitad de cuatro. Es decir, dos. Bien, tenemos un ejemplo. Dice la actividad del radio. La vida media de un núcleo radioactivo, radio 226-88, es 1.6 por 10 a la 3 años. Si una muestra inicialmente contiene 3 por 10 a la 16 de tal núcleo, determine la actividad inicial en Curis. B, el número de núcleos que permanecen después de 4.8 por 10 a la 3 años. Y la actividad en este último tiempo. Muy bien, entonces la actividad inicial, si recuerdan la fórmula, era R igual a lambda por N. Bueno, como nos están diciendo inicial, pues vamos a poner radioactividad inicial, número de núcleos iniciales. Pues nada, entonces necesitamos el número de núcleos inicial. Tenemos, sí, tenemos esa cantidad. Lo que nos falta entonces es determinar lambda. La constante de decaimiento. ¿La tenemos? No la tenemos. Pero la podemos calcular a través de la fórmula que nos dieron. La definición de que lambda es igual a logaritmo natural de 2 sobre t medios. Bueno, en realidad no nos dieron eso, nos dieron t medios sobre lambda. Si revisamos atrás, el tiempo de vida media era logaritmo de 2 sobre lambda. Desde aquí estoy despejando para lambda. Así que lambda es igual a logaritmo natural de 2 sobre el tiempo de vida media. ¿Ok? Muy bien, entonces, reemplazando datos, lambda, logaritmo natural de 2. ¿Cuánto es el tiempo de vida media? Nos dicen aquí. La vida media del núcleo radioactivo es 1.6 por 10 a la 3. Y con eso, pues, determinamos, perdón, por 10 a la 16 es esto. No, estamos bien, ¿no? En el tiempo de vida media dice que es 1.6 por 10 a la 3. Pero aquí está en años. Ese es el detalle. Así que vamos a cambiar estos años a segundos. Porque recuerden que Curis está dado en segundos. Entonces vamos a cambiar esto a años. En lugar de escribir años, voy a escribir cuántos segundos contiene un año. Y un año contiene, ¿verdad? Si hacemos los 365 días, pero cada día contiene 24 horas. Cada hora contiene 3.600. Multiplicando todo eso, nos da que un año contiene 3.156 por 10 a la 7 segundos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí, esto resulta 1.4 por 10 a la menos 11. Sobre segundos. Muy bien. Entonces ya tenemos la constante de decaimiento. Entonces podemos calcular. Entonces empezamos aquí, en lugar de lambda, 1.4 por 10 a la menos 11. Por el número de nucleones inicialmente, 3 por 10 a la 16. Multiplicando eso, nos da 4.2 por 10 a la 5 decaimientos por segundo. En cada segundo. Pero no nos piden en decaimientos en segundo. Lo que nos están pidiendo en curis. Y recuerdan la equivalencia curis. ¿Sí? Si la recordamos, ¿verdad? Entonces, si queremos eliminar decaimientos por segundo, pues utilizamos las unidades de curis. Un curis, el equivalente a 3.7 por 10 a la 10 decaimientos por segundo. ¿Ok? Básicamente estamos convirtiendo unidades. Nada más. Queremos eliminar decaimientos por segundo. Hemos escrito la equivalencia que hay entre ellos. Y esto resulta en 11 por 10 a la menos 6 curis. ¿Ok? Listo. Eso es lo que nos pidieron. Actividad inicial en curis. Bien, parte B. El número de núcleos que permanecen después de 4.8 por 10 a la 3 años. Ok. Para eso tenemos nuestra fórmula que nos dice que es similar a la descarga de un electrón. n es igual a n sub cero por e a la menos lambda t. Muy bien. Entonces tenemos n sub cero que es 3 por 10 a la 16. ¿Verdad? Ese es el número de núcleos original. Exponente a la menos lambda. ¿Cuánto vale lambda? Esto es lambda. Eso es. Eso está aquí. Esto es lambda. Entonces voy a escribir lambda en años para que me resulte el cálculo más sencillo. Entonces lambda vendría siendo. Voy a ponerlo entre paréntesis. Logarismo natural de 2. Dividido entre 1.6 por 10 a la 3. Esto está dado en años, ¿no? Exacto. En años. Eso es lambda. Por t. ¿Y el tiempo cuánto es? No están viendo la actividad. No ve. El número de núcleos que permanecen después de 4.8 por 10 a la 3 años. 4.8 por 10 a la 3 años. Por esa razón es que lambda no la dejé en segundos. Para que años y años se puedan simplificar. Si lo hubiese escrito en segundos, pues había que escribir estos 4.8 por 10 a la 3 años. Había que escribirlo en segundos. De esa forma las unidades se unificaban. Muy bien. Entonces ahora sí, con una calculadora. Esto resulta. 3.8 por 10 a la 15 núcleos. Eso es lo que nos va a quedar después de 4.800 años. Originalmente teníamos 3 por 10 a la 16. Después de 4.800 años lo que nos queda es 3.8 por 10 a la 5. Y finalmente nos piden la actividad en ese último tiempo. Entonces nuevamente aplicamos la fórmula de actividad que dice r igual a lambda por n. Al cabo de un tiempo. La constante de decaimiento no cambia. El número de núcleos pues hay que considerarlo. ¿En qué unidades nos están pidiendo? Pues en unidades de Curie. Así que vamos a multiplicar entonces nuestra constante de decaimiento. Que es 1.4 por 10 a la menos 11. Eso está en segundos. Por el número de núcleos después de 4.800 años. Aquí hubo un ligero error. No es por 10 a la 5. Aquí es por 10 a la 15. Se me quedó el 1 ahí. Por 10 a la 15. Y multiplicando con una calculadora eso nos resulta en 5.3 por 10 a la 4 decaimientos por segundo. Si lo queremos en Curie es equivalente a 3.7 por 10 a la 10 decaimientos por segundo. Aquí se simplifican estas unidades. Y lo que nos da la actividad es 1.4 por 10 a la menos 6 Curie. ¿Ok? Pues listo. Entonces ya tenemos ese ejercicio resuelto. Entonces pasamos a datación radioactiva. Dice que el carbono 14 tiene una vida media de 5.730 años. Y se produce en unas reacciones nucleares que se inducen por la radiación solar. Específicamente por los neutrinos que golpean el nitrógeno 14 en nuestra atmósfera. Es decir, el sol envía neutrinos y estos interactúan con el nitrógeno 14. Y al interactuar pues producen el carbono 14. Este carbono 14 radioactivo tiene las mismas propiedades químicas que el carbón estable. Por tanto se mezclan en el ecosistema, en las plantas. Entonces estas plantas pues nosotros las consumimos, los animales las consumen. Así que nosotros estamos ingiriendo, al igual que los animales, carbono 14. Bueno, la abundancia de este carbono 14 con relación al carbono normal es de 1.3 partes por trillón. Es decir, 1.3 por 10 a la menos 12. ¿Ok? Bien, entonces si nosotros sabemos el contenido del carbono y multiplicamos por esa cantidad, pues podemos determinar cuánto de carbono 14 tiene cierta muestra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando los animales o las personas mueren, dejamos de ingerir carbono 14. Así que nuestro carbono 14 va decreciendo en el tiempo. ¿Ok? Entonces, en base a cuánto ha decrecido ese carbono 14, porque vamos a poder saber cuánto debería tener ese organismo vivo. Cuando está vivo, ¿cuánto de carbono 14 tiene? Pues vamos a suponer que es 1.000. Al cabo de un tiempo le queda tan solo 500. Ha reducido en 500 la cantidad de carbono 14. Así que en base a esa reducción nosotros podemos determinar la edad de esa muestra. Bien, para entender mejor vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, dice una muestra de 50 gramos de carbono tomada del hueso pélvico de un esqueleto tiene una razón de decaimiento de carbono 14 de 200 decaimientos por minuto. ¿Ok? Nuestra muestra de 50 gramos tiene esta constante de decaimiento. La razón de decaimiento es 200 decaimientos por minuto. ¿Ok? Se sabe que el carbono de un organismo viviente tiene una razón de decaimiento de 15 decaimientos por minuto por cada gramo. Es decir, un gramo de muestra debe emitir 15 decaimientos en cada minuto. Y además que el carbono 14 tiene una vida media de 5.730 años. Eso en minutos 3.01 por 10 a la 9 minutos. Bien, entonces vamos a empezar por calcular el decaimiento inicial. ¿Ok? Entonces nos dicen que un organismo viviente su razón de decaimiento para el carbono 14 es de 15. Entonces esa es la actividad inicial, ¿no? Es decir, 15 decaimientos por minuto por gramo. Entonces, pero nosotros tenemos una muestra de 50 gramos. Entonces, ¿cuántos decaimientos deberíamos esperar? Entonces multiplicamos por 50, ¿no? Cada gramo de nuestra muestra debe de presentar estos 15 decaimientos por minuto. Pero tenemos 50, así que debemos de multiplicar por 50 gramos. Y eso nos da 750 decaimientos por minuto. Eso es lo que deberíamos de esperar de nuestra muestra. Nuestra muestra de 50 gramos debería presentar 700 decaimientos en cada minuto. ¿Ok? Bueno, eso para un organismo viviente. Bien, por otro lado, vamos a calcular ahora la constante de decaimiento lambda. Y eso nosotros vimos que era logaritmo natural de 2 sobre el tiempo de vida media. Entonces, logaritmo de 2, el tiempo de vida media para el carbono 14, dice que es 5.730 años o en minutos, 3.01 por 10 a la 9 minutos. Muy bien, y con una calculadora, pues esto resulta 2.3 por 10 a la menos 10. Y con una calculadora, pues esto resulta 2.3 por minuto. Esa es nuestra constante de decaimiento. Muy bien, entonces nos están pidiendo determinar el tiempo, ¿no? El tiempo. Y para eso nosotros habíamos deducido una fórmula allá atrás. Esta fórmula. ¿Sí? Con esta fórmula podemos determinar el tiempo, ¿no? Porque estamos aquí comparando. Recuerden que esto nació de esta fórmula. Si tenemos en la actividad inicial, tenemos la actividad final, podemos calcular el tiempo. Y por eso hemos despejado esto. Así que vamos a utilizar esta fórmula para determinar el tiempo de antigüedad que tiene esa muestra. Ok, entonces la fórmula que tenemos disponible es tiempo igual a negativo logaritmo natural de r, r sub cero, sobre la constante de decaimiento. Bueno, ahora es cuestión simplemente de reemplazar datos. Logaritmo natural. ¿Cuánto es la actividad ahora? Ahora, dice que es 200 decaimientos por minuto, ¿no? Nuestra muestra, cuando la encontramos, le medimos su decaimiento y nos da 200. Decaimiento actual. Pero el decaimiento original debería de ser 750. Ambos están en decaimientos por minuto. Aquí también decaimientos por minuto. Así que no nos preocupamos por las unidades porque tienen las mismas unidades y se cancelan. Muy bien. Y la constante de decaimiento la calculamos en 2.3 por 10 a la menos 10. Y con una calculadora, pues esto resulta en 5.74 por 10 a la 9 minutos. Y esto en años, 1.09 por 10 a la 4 años. Que simplemente convirtiendo, ¿verdad? Minutos a años. Y con eso, pues terminamos este ejercicio. Bien, entonces pasamos a reacciones nucleares. Esto es muy similar a lo que trabajaron en química, reacciones químicas. Aquí también trabajamos reacciones nucleares, ¿no? Y lo que vamos a tratar de hacer es que, pues básicamente, se conserve las masas de estos diferentes elementos que participan en nuestra reacción nuclear. Por ejemplo, aquí tenemos que una partícula alfa está bombardeando un núcleo de nitrógeno y se produce una reacción, ¿no? Y resulta un elemento X más esta partícula. Muy bien, entonces hay que buscar el balance que se conserve básicamente en la cantidad de masa. Entonces, ¿cuánto deberían ser los datos para X? Entonces, aquí el número de protones viene siendo 9, ¿no? Entonces, aquí ya se está utilizando de los 9, se utiliza 1, por tanto aquí debe ser 8. Igual, para el número de masa tenemos 4 y 14, me da 18. Aquí ya se está utilizando 1, por tanto debería ser 17. ¿Ok? Y pues eso corresponde al oxígeno. El oxígeno tiene el número atómico 8. Y es básicamente, en las reacciones nucleares se trata de eso, de buscar el balance que la conservación de la masa se mantenga. Entonces, aquí tenemos otro ejercicio. Nos están preguntando cuál de las siguientes reacciones son correctas o son posibles. Entonces, si analizamos la A, aquí ¿cuántos protones tenemos? Tenemos 92. Así que aquí deberíamos de tener 92 protones. 54 más 38, eso justamente nos da los 92. Muy bien. En el número de masa tenemos 236. Aquí tendríamos ya 140 más 94, eso nos da 234 más 2, 236. ¿Ve? Esto está perfectamente balanceado. Analizamos la parte B, nos vamos a dar cuenta que también cumple. En cambio, en la parte C, es que no está cumpliendo. Aquí tenemos 94 protones. ¿Aquí cuántos tenemos? También hay 94 protones. En el número de masa tenemos 240. Aquí tenemos 240, aquí tenemos 220 más 3, 223, ¿no? Y no cumple, deberíamos tener 240. Entonces, esta reacción C no cumple, ¿no? No es posible esta reacción porque no está cumpliendo con la conservación de masa. Tenemos otro ejemplo. Dice, una reacción nuclear de particular importancia ocurrió en 1932 cuando Robert en Inglaterra bombardeó un blanco de berilio con partículas alfa. El análisis del experimento indicó la ocurrencia de la siguiente reacción. Estamos bombardeando con partículas alfa el núcleo de berilio y lo que produce es básicamente esto. Entonces, nos están pidiendo buscar qué es lo que tenemos en esta partícula. Bien, entonces aquí tenemos 2, 4 protones, 6 protones. Aquí tenemos 6 protones, por tanto, Z debe ser 0. Para el número de masa tenemos 4 más 9, 13, y aquí hay 12, por tanto, A debe ser 1. Entonces, ¿cuál sería esta partícula 0, 1? Bueno, si tiene 0 protones, eso implica que tiene 1 neutro. Bueno, pues básicamente esto es un neutro. Bueno, tenemos un ejemplo para ustedes y otro más. Y pasamos a lo que es la energía de enlace. Bien, entonces la energía de enlace la definimos como la energía necesaria para descomponer un núcleo en sus protones y neutrones. ¿Y cómo calculamos esta energía de enlace? A través de la diferencia de masas que hay entre el núcleo ensamblado comparado con la masa total de los nucleones por separado. Entonces, experimentalmente se ha notado de que la masa del núcleo, cuando está integrado, tiene menor masa que la suma de las masas de sus componentes por separado. Es como si, al tratar de separar estos núcleos, estos nucleones, nosotros debemos realizar cierto trabajo, ¿no? Porque desintegrar un núcleo no es nada sencillo. Hay que aplicar, hay que invertir energía para romper ese núcleo. Así que cuando nosotros intentamos romper este núcleo, aplicamos cierta energía. Y esa energía se absorbe en el núcleo y se convierte en masa. Es decir, la masa incrementa cuando separamos a los nucleones. Y la energía se calcula a través de la ecuación de Einstein. ¿Ok? Muy bien, tenemos un ejemplo bastante sencillo. Dice, el núcleo del átomo de deuterio, llamado deuterón, consiste de un protón y un neutrón. Calcule la energía de enlace del deuterón en megaelectrón volts, dado que su masa atómica, la masa de un núcleo de deuterio, de deuterio, más un electrón es 2.014. Y la masa para el protón, tenemos esa cantidad, la masa para el neutrón, tenemos eso. ¿Ok? Simplemente entonces tenemos que hacer la diferencia en masas. Y con eso aplicamos la ecuación de Einstein y ya tenemos la energía de enlace. Bueno, entonces vamos a calcular la masa, ¿verdad? El cambio en masa, la diferencia en masas, que eso va a ser igual a la masa de los protones por separado, más la masa de los neutrones por separado. Esta suma va a resultar mayor a la masa del núcleo, que del deuterón. Muy bien, entonces sumamos. La masa del protón, dice que es 1.007825, más la masa del neutrón, 1.008665. Menos, la masa del núcleo está aquí, 2.014, 102, y todo eso está en unidades de masa unificada, ¿no? Entonces ya con eso podemos calcular que la diferencia en masas nos da 0.002388, u, en unidades de masa. Muy bien, pues nada, queremos calcular la energía de enlace, simplemente aplicamos la ecuación de Einstein que nos dice que es igual a masa por c al cuadrado, ¿ok? ¿Cuánto es la masa que se está transformando en energía? Es justamente la diferencia en masas. Entonces tendríamos 0.002388, u, pero no queremos escribir u, escribamos en unidades de megaelectronvolts, así que por 931.5 megaelectronvolts, y esto debe estar sobre c al cuadrado, ¿ok? Simplemente hemos cambiado las unidades u a megaelectronvolts. Entonces ahí tenemos que multiplicar a todo esto por c al cuadrado. Ahí se simplifican estos, y pues tenemos la energía de enlace, que resulta en 2.224 megaelectronvolts, ¿ok? Entonces, pues estos ejercicios son bastante sencillos, simplemente hay que buscar la diferencia en masa, ¿verdad? Sabemos que la masa de los nucleones cuando están separados es mayor que la masa del núcleo, por eso surge una diferencia en masas, ¿no? Y esa diferencia en masa se utiliza para la ecuación de Einstein, y de ahí podemos calcular la energía de enlace. Bien, tenemos algunos ejercicios conceptuales. Las respuestas ya están resaltadas en negrita. Por ejemplo, dice, un isótopo tiene un número de masa de 13 y un número atómico de 6. Ok, 13 y 6. ¿Cuántos neutrones tiene este isótopo? Pues obviamente debe tener 7 electrones. ¿Ok? Están sencillos estos ejercicios conceptuales, así que se los dejo para ustedes, para que los analicen. ¿Ok? Pues aquí terminamos el capítulo. Gracias por su atención.